Porque la compañera Olivia Vázquez de Infobae le preguntó a la doctora Claudia Sheinbaum qué opina de que el narcotraficante Genaro García Luna quiere vestir de civil y hablar con los presentes ante su sentencia en la Corte del Distrito Este de Nueva York. Y me río un poquitín porque pues eso qué tiene que ver, ¿no? O sea, honestamente, que vista de civil o no, en lugar de traer el uniforme de la prisión, pues, ¿qué? Y además, este es el derecho procesal acá en los Estados Unidos. Antes de ser sentenciado, el condenado, en este caso, porque ya fue declarado culpable, el condenado tiene derecho efectivamente a, en su caso, pues, dirigirse al pueblo de los Estados Unidos, dar una, por decirlo así, un último mensaje antes de que se le dé una muerte civil, ¿no? En este tipo de casos. ¿Por qué? Porque de acuerdo precisamente a lo procesal, de acuerdo a precisamente lo que está establecido en las leyes acá en Estados Unidos, el juez Brian Cogan va a tener que sentenciar a Genaro García Luna a cadena perpetua, lo cual es una muerte civil, ¿no? O sea, no lo están matando, pero están matando de la, vamos, están acabando con su existencia en la libertad, ¿no? Están matando su libertad. Entonces, antes de que pierda él su libertad, va a dar su último mensaje al público, al pueblo de los Estados Unidos, al mundo, y ese derecho lo tienen todos, como tienen el derecho de llegar a esa corte vestidos con el traje de lápiz y prisión, o de civil. Yo, de verdad, mire, con mucho respeto para Olivia, a quien no conozco, ¿no? Pues yo no entiendo su pregunta, ¿no? Honestamente, no sé qué tiene esto de relevante, relevante, porque es parte del proceso, y eso todo el mundo lo sabe. Tan es así que la misma doctora Claudia Sheinbaum dice, bueno, pues está en su derecho, ¿no? Casi casi le dice, pues es un pedo, ¿no? Si se quiere vestir de civil o no, y si quiere dar un mensaje al pueblo de los Estados Unidos, en el que seguramente, por cierto, ¿no? Me mencionaba desde ayer el corresponsal del periódico La Opinión, Jesús García, en el que seguramente el narcotraficante Genaro García Luna volverá a decir que hubo un complot en su contra, ¿no? Bueno, la doctora Claudia Sheinbaum, muy respetuosamente, le dice a Olivia Vázquez, a la compañera corresponsal de Infobae, que aquí más bien lo importante son las pruebas que presentaron en su contra. Vamos, que aquí el tema es que García Luna, pues es un narco, y fue el secretario de Seguridad Pública del expresidente Felipe Calderón. Ese es el tema, ¿no? Yo mire, de verdad, ¿eh? De tener la oportunidad de hacer esa pregunta ahí en la mañanera, pues no hubiera sido sobre el vestuario de Genaro García Luna, pero claro, ¿no? El hubiera es el verbo presente de un pasado que ya no es, y yo puedo decir así desde la comodidad de este asiento, es decir, ¡ay, si yo hubiera ido así! Ahí tienen razón, ¿eh? Ahí tienen razón. Vicente, en la próxima oportunidad intentará hacerle este tipo de cuestiones como nuestro corresponsal ahí en la mañanera, y yo aquí muy cómodito puedo decir misa de nuestra compañera Olivia Vázquez, ¿no? Pero honestamente, pues sí. La verdad es que hay que ocupar el micrófono para lo verdaderamente importante, no para preguntar sobre el vestuario de alguien. O sea, con mucho respeto lo digo para Olivia, ¿no? Con mucho respeto. Bueno, esto fue lo que le respondió la doctora Claudia Sheinbaum. Buenos días a todos, a todas. Soy Olivia Vázquez de Infobae México. Doctora, una pregunta. Después de tanto posponerla, mañana se le dicta por fin la sentencia a Genaro García Luna. ¿Qué opinión le merece el hecho de que su defensa haya dicho que el exsecretario de Seguridad quiere vestir de civil en la audiencia de la sentencia y además que quiere hablar con los que estén presentes mañana? ¿Qué quiere qué, perdón? Genaro García Luna pidió mañana vestir de civil en la audiencia para su defensa. ¿A vestir de civil? Y quiere además hablar con las personas. Sí, vestir como civil, no con el uniforme. Ah, no como un reo, sino como civil. Bueno, pues es su derecho, ¿no? Lo que es claro son todas las pruebas que se presentaron. El gran tema aquí, el tema de fondo, es cómo alguien, incluso que fue premiado por instancias de Estados Unidos, que el expresidente Calderón hablaba maravillas de su secretario de Seguridad, hoy está preso en Estados Unidos porque se demuestra que estaba vinculado con el narcotráfico. Es el tema central. Que una guerra contra el narco estuvo a cargo de un personaje que hoy se sabe que estaba vinculado con el narcotráfico. Ese es el tema central, más allá de si va vestido de una u otra forma. Así es, con mucho respeto, ¿no? Por eso me cae muy bien la presidenta, porque, híjole, a veces pensamos muy parecido, ¿no? Así de... Aquí lo importante es que es un arcazo, Genaro García Luna, no como va a ir vestido. Bueno, vamos a más información.